Un paciente de sexo masculino que ingresó en la guardia el día de hoy alrededor de la 1, 1 y cuarto con una herida compatible con un edificio de herida de arma de fuego. ¿Qué recorrido? ¿Cuál ha sido el lugar de ingreso y salida del proyectil, doctor? Sí, el edificio está a la altura del pabellón auricular derecho teniendo el orificio de salida a nivel de la base de la lengua. Contratándose que no hubo compromiso de los grandes vasos ni tampoco tejido noble. Gracias a Dios, increíble, doctor. Sí, en realidad ha sido un milagro y el paciente lo trajo a un servicio de ambulancia privado al hospital no llegó en un estado confusional por el mismo traumatismo, pero como dije anteriormente, sin lesiones de órganos vitales que comprometieran la vida del paciente. En una herida de este tipo, por ahí lo pregunto desde la ignorancia, pero imagino no debe haber muchas posibilidades de que resulte con estos resultados justamente. Sí, es un... Esto como un obra de milagro que por el trayectoria del proyectil, al impactar en la parte ósea, no comprometió ningún vaso importante que está en esa zona ni el tejido nervioso como el cerebro, cerebelo, cualquier otro órgano del sistema nervioso central. De todas maneras, se estabilizó el paciente y se lo trasladó a un servicio de mayor complejidad que contara con un servicio de cabeza y cuello como el tránsito cáncer de AYEM. ¿Hay alguna cuestión a priori en la cual hay que tener especialmente cuidado a futuro? En realidad el paciente queda en ese servicio para observación y control tratando de prevenir cualquier tipo de complicación dado donde se produjo la localización de la herida.